¡Hola a todos! Una vez más bienvenidos a mi canal Art's Handmade. Esta vez les traigo un pequeño tutorial de cómo hacer recetones de papel, son básicos y sencillitos. Es como para las que recién empiezan con este arte el scrapbook. Para esto necesité un papel decorado, si no tienen a la mano puede ser un impreso, como lo hice en este caso, y otros papeles de colores de su gusto o preferencias. Después de haberle cortado el borrecito blanco, corto dos tiras de 4 cm por la medida de todo el ancho de la hoja A4. Luego también le corto los bordes que quedaron en blanco. Y paso a plegarlos como si fuera un abanico, doblándolo a más o menos 1 cm. Así, al revés y el derecho, alternando. Aquí ya tengo listas las dos tiras plegaditas como abanicos. Ahora simplemente lo uno por un lado, que quede bien pegadito para poder colar por el otro extremo. Y así poder armar el rocetón de papel. Como siempre recalco que adoro los búhos. En realidad me encantan todos los animalitos que tienen ojos grandes. Pero esta vez encontré este hermoso búho. Pensaba pegarlo aquí en medio, pero me dije ponerle algo más para adornar y que resalte un poco más el color del búho. Así que haré otro tipo de rocetón, pero esta vez será con papel crepé. Para esto saco la medida de cuanto tengo que cortar. Digamos que si en el rocetón fue 4 cm de alto, en el crepé será 3 cm. 1 cm de diferencia. Como ya saben la presentación de crepé viene enrollado en varios pliegues. No lo vean desarrollar, simplemente tomen desde la punta y midan 3 cm. Ahí es donde hay que cortar. Para hacer este rocetón es un poquito diferente. Es más planito, por lo mismo que no tiene rigidez este tipo de papel. Al principio casi nunca sale bien, pero con práctica y paciencia vamos mejorando. Si se desarma pues no importa, se empieza de nuevo. Y si sale ovalado, como a mí hasta ahora no me sale siempre un perfecto círculo, no se preocupen, se cortan los bordes al final. Después de asegurarnos con grapa, ahora si podemos ir cortando y dando forma al círculo. Veo que los tamaños están quedando como esperaba. Se me ocurrió echarle en los bordes goma escarchada. Esto es para darle un poquito más de vida. Mientras va secando avanzo con el palito. Por lo general le ponen popotes o sorbetes de papel decorados. Como no tengo en la mano, voy a hacer con estos palitos de brocheta y los forraré con esta cinta satinada. Esto parece que ya secó un poco, así que le pegaré el señor búho en medio. Ah si, me olvidaba. En la parte de atrás solo corté un círculo de cartilina para que no se desarme la estructura de la roseta y también para poder pegar su palito. Yo aquí voy a buscar un wash tape, pero encontré más bien un masking de 2 pulgadas decorada. Perfecto para pegar este palito. Sin olvidar antes usar la goma de silicona para reforzar. Para el segundo modelo de rosetón voy a usar una hoja de color fucsia. Hago el mismo procedimiento del primero, solo que esta vez le haré unos picotones en los lados. Haciendo primero una marquita para ver en que lugar es donde debo de cortar. Y le hago unos pequeños triangulitos, justo donde marqué mi rayita. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, todo lo demás es lo mismo que en el primer rosetón. Unimos las dos piezas hasta quedar redondito. Aquí también le pegué un círculo de cartilina en la parte de atrás para evitar que se deforme. Por la parte de adelante le coloqué este otro circulito de cartilina dorado. Y esta palabrita, love, que ya la tenía troquelada por ahí. Me pareció muy bonito la combinación de colores entre rosa y el lila. Muy a lo que está de moda los unicornios. Que por cierto, ya estaré preparando videos con la temática de los unicornios. En este rosetón sí, voy a ponerle un solo palito de brocheta. Lo colo con la silicona y lo aseguro con un pedazo de la misma cinta masking decorada. Como verán, aquí quise complementar con algunas otras cositas en este rosetón de búho. Pero al final me decidí no cargarlo más. Así que solo le coloqué este listón de cinta organs. Ahora ya están listos. Fácil de hacerlos, ¿verdad? Estos modelitos son simples en realidad. Porque hay muchas chicas scraperas que hacen maravillas en los decorados de estos rosetones. Hasta aquí el video. Espero sinceramente que les haya gustado o servido de algo. Si fue así, ya saben, me regalan un super like. Gracias por asistir mi canal. Les mando muchos besitos. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.